Atención, te voy a enseñar a cómo usar CryptoTab, cómo registrarte en CryptoTab desde el móvil. ¡Vamos a ello! Bien, pues ya estaríamos aquí, hemos buscado CryptoTab en Play Store y nos aparecen todas estas, ¿vale? Tendríamos que dar a la primera, CryptoTab Lite, ¿vale? Lite, no tenéis que ir ni al Pro ni nada, solo tenéis que ir al Lite porque es el gratuito. Entonces le vais a dar y esto se empezaría a descargar. Como veis, lo único que ocupa son, bueno, son 59 MB, no, 56,9, perdón, que me he confundido. Y bueno, esto se descargaría rápido en nuestro móvil y una vez se descargue se pondría a instalarlo, ¿vale? Aquí os voy a enseñar cómo registraros desde el móvil. En el vídeo de aquí arriba tenéis cómo aprender a usar la aplicación entera del móvil, todas las características que tiene. Aquí solo os voy a enseñar a poner la cuenta y a empezar a minar, ¿vale? Bien, pues le vamos a dar a abrir y tenemos esta pantalla en blanco. Vamos a esperar. Aquí tenemos, te damos la bienvenida a CryptoTab Browser. Le damos a aceptar y continuar. Vamos allá. No sé qué me pasa en el vídeo porque este vídeo lo tengo por ahí. Ahí está, le damos. Y aquí nos hace una pequeña bienvenida, nos explica todo esto. Para empezar tenemos el rectángulo este que lo tenemos abajo, ¿vale? Luego también os enseña el programa de afiliados que yo os lo explico también muy bien en el vídeo de aquí arriba, ¿vale? Para que no tengáis ningún problema. Lo del codebust. Tengo vídeos específicos por ahí para si queréis saber más sobre estos temas. Pero aquí lo importante, atención, es la parte de abajo, ¿vale? El rectángulo de abajo que tenemos y a la izquierda tenemos el círculo naranja este, ¿vale? Pues le vamos a dar y nos va a llevar al panel de control de CryptoTab. Una vez eso, bueno, nos aparece este anuncio de los token, nos va a decir esto de aquí. Inicia sesión en CryptoTab, ¿vale? Si no tienes cuenta, regístrate con Google. Lo único que tienes que hacer es poner una cuenta de Google con tu contraseña de Google. La cuenta que tienes en Gmail, aquí la tienes que poner. Bueno, pues le damos y yo ya tenía una cuenta personal por ahí. Y aquí estaríamos en la entrada principal de CryptoTab con nuestra cuenta ya metida. Arriba teníamos los bitcoins para minarlo. Le teníamos que dar ese rectángulo para activar, no es nada malo. Aquí los que ya tengo, como veis, me están saliendo por las orejas. Tengo muchísimos. Los afiliados también. Bueno, y todo esto ya os lo enseñaré en el vídeo que os he dicho antes. Que explico toda la aplicación al fondo, ¿vale? Aquí se los he explicado cómo iniciar sesión. Así que es eso, espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo por aquí mi canal para que os suscribáis. Y por aquí la lista de producción sobre muchísimas cosas, muchísimos temas acerca de CryptoTab. Para que sepas todas las características de esta aplicación. Te espero en próximos vídeos, ¿eh? No me falles, no me falles.